Entre la amenaza de lluvia, los pronósticos desfavorables, la mudanza del evento y los nervios propios de cada gran sorteo final, Sueño Celeste tuvo su gran noche. A las 19.30, Canal 50 abría la transmisión conversando con la gente que se acercó para vivir esta gran fiesta. Hola, buenas tardes. Vine con la delegación de Tostado. Hola. ¿El promotor? ¿Usted vende...? Yo soy la promotora de Tostado, Tania Rodríguez. Hace 14 años que vendo el bingo y bueno, vine por el premio mayor. Y estoy muy contenta porque todos los años vengo y la gente me responde, así que espero tener mucha suerte. ¿Cuántos bingos vendió? Vendo más de 100 bingos yo. ¿Más de 100 siempre? Más de 100, siempre. ¿Algún ganador? Siempre hay un ganador y espero que este año sea el premio mayor, el de los 3 millones. ¿De año a tu y de salte de los ceros? ¿Cuántos kilómetros? 350 kilómetros. ¿A qué hora llegaron? Ya a las 6 y media. Con todas las esperanzas de ser uno de los ganadores. Por supuesto que sí. Vengo a llevar los 3 palos. Bien. Si lo gana nos tiene que esperar y así le pagamos como un asunto. Por supuesto. Gente de Vilela también, de muy polito cercano también a Aña Tuya. Espectacular. Emilia Santa Fe. Bueno, ¿cómo anda amigos? ¿Nombre? Benjamín. Benjamín. Bueno, ¿toda la expectativa puesta para hoy? Sí, esperemos ganar algo ya que venimos de tan lejos. ¿Cuántos kilómetros hicieron para venir? 220. Puntuales como siempre, a la hora indicada comenzaron los sorteos que tuvieron como primer destino Villa María. El primer sorteo que quedó en la ciudad fue uno de 100.000 pesos que quedaron para Roberto Mainardi. Luego, 120.000 pesos para Luna Griselda y 150.000 para Carlos Herbert. Allí terminaron los premios para morteros. Todo fue transcurriendo tal como estaba programado, pero una incipiente lluvia obligó a adelantar los fuegos artificiales que también fueron parte de esta fiesta. Y luego subió Cacho Buenaventura con una misión nada fácil, entretener a más de 10.000 personas distribuidas en dos salones y que, a decir verdad, lo único que les podía sacar una buena sonrisa era ganar algún premio. Pero el oficio y la experiencia del humorista hicieron que los aplausos vayan en aumento. Y esa es la cansadora. Una mujer interminable. ¿Por qué cansadora? Porque dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy al club de pesca a jugar un ratito al billar. ¿A qué hora va a volver? Le digo, no sé, todavía no me fui. ¿Viste? Me voy a dormir a siesta. ¿A qué hora te va y levanta? Como que hay algunas cansadoras acá, ¿eh? Y llegó el momento del final. Los premios más importantes. Los millonarios. Que lamentablemente no quedaron en morteros, pero sin dudas sirvieron para consolidar una promoción que sigue creciendo año a año. ¡Y hasta el año que viene! ¡Chao! ¡Suscríbete a besos despacito! ¡Firma en las paredes de tu laberinto! ¡Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito! ¡Suscríbete a besos despacito!